Ok, esa es para la actividad uno en el module, favorite pet mascota favorita, vamos a hacer esto junto, estoy explicando las instrucciones en English and Spanish y después lo vamos a hacer otra vez, pues estoy grabándolo por este momento y lo voy a subir aquí para otros estudiantes que no están aquí, vamos a contestar las preguntas abajo, no olvides que tienes que comentar para todos los puntos, comentaron dos otros estudiantes respuestas también. So we'll be answering two other classmates' responses aquí. And then cuando escribe, por ejemplo, si escribe tu respuesta en español, lo va a cambiarlo a inglés usando Google Translate, copiar, pegar y cambiar el color a rojo. We're gonna copy, paste and change our answer to red. Y las respuestas también van a cambiar de color. Sí, y vamos a hacer esto junto. Aquí te muestro, estoy grabando las instrucciones y después lo repito. So no, yo voy a hacer más espacio. Pero la primer cosa aquí es, para contestar estas preguntas, do you have a pet or had a pet in the past? O tuve una mascota en el pasado? Y como se llamaba tu mascota y que tipo de mascota? Or what kind of pet? So, por ejemplo, si quiero contestarlo en español, por ejemplo, puedo seleccionar, you can select aquí en el teclado control C para copiar lo que tengo aquí, highlight. Esos son las preguntas que estoy contestando. Control C y el Macbook, command C, o también puede ir arriba aquí, file, edit en el browser, selecciona copy o copiar. Y esto aquí que le seccioné, se copié. Voy a ir abajo, aquí click donde dice reply, click. Ok, aquí, aquí click, now, voy a pegar lo que copié ahorita. So, en el teclado, en el Windows, control V, Victor, para pegar así. Si tienes un Macbook, es command V, Victor, así. O también, puedes ir arriba mismo, el browser, donde entras el internet, aquí, y miras las ventanas, selecciona paste o pegar. Y aquí están las preguntas. So, si quiero contestar la pregunta, voy a decir si tengo un mascota ahorita. Eso contesta la pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Qué tipo? Aquí voy a decir es un perro. Se llama turbo, por ejemplo, así. Sí. So, ya contesta las preguntas. Pero yo quiero tener esto en inglés. So, el próximo paso que voy a hacer es click donde termina tu contestar en español así la pregunta. Y click y selecciona aquí todo lo que escribió y las preguntas. Eso también voy a copiarlo. So, en el Windows, en el teclado, control C, como cat. Y el Macbook, command C, para copiar. O también puedo ir aquí, file, edit, copy, así copiar. Y eso se copió. Y then, vamos a ir arriba. Y aquí yo puse este link para ser más fácil. Este click y te lleva donde está el Google Translate. Y lo vamos a cambiarlo a inglés. We're going to change our answer to English. Here. Click. Un momento. Y aquí está Google Translate. This is Google Translate. En esta cajita aquí a la izquierda. Click. Ya está en español. Yo ya copié la pregunta y mi respuesta. Lo voy a pegar aquí. I'm going to paste. Igual. Windows, control V, Victor. Así. En el Macbook, es command V, Victor. Así. O también, arriba, file, edit, and paste. O pegar. Y pegué mi respuestas. Ahora aquí dice en inglés. Aquí está. I have it. Oop. I have to fix that real quick. It's okay. I'll fix it or add it. Okay. Aquí está en inglés. So voy a click aquí. Aquí es un símbolo de un papel. Eso copia lo que cambia a inglés aquí. So click aquí una vez en el teclado. Click en el mouse. Y se copió. Ahora se copió todo en inglés que lo cambié. Vamos a regresar a Canvas ventana aquí arriba. Aquí. Click. Y aquí estamos otra vez. And now, ahora vamos a ir abajo. Now, donde yo termino a escribir en español. Click. Y pujo enter. Como dos veces para ir abajo. Y voy a pegar mi respuesta en inglés. I'm going to paste my answer in English. So again, en el Windows, en tu teclado. Control V, Victor. Y se pegó. Y aquí está en inglés. Or también. En el MacBook, es Command V, Victor. Así. Or también. Another option. Opción. Click edit. Arriba en click paste. Or pegar. Click. Click. And then, I have a pen. I'll just reglar esto. So, aquí tengo en inglés. Ahora, el último parte es. Click aquí donde termina tu respuesta en inglés. Vamos a cambiar el color de la, como contestó, pero vamos a cambiarlo a rojo. We're going to change the English translation. So, click aquí donde termina. Para seleccionar con el mouse. Y el botón a la izquierda. Click. Y me mueve arriba. Solamente aquí. No vamos a copiarlo en español aquí. Vamos a cambiar solamente las letras en inglés. We're just going to change the letters in English to red. So, aquí. Eso se ha seleccionado. Aquí arriba. Mira este A. Como abuelita. Or apple. Eso cambia el color de las letras. Pero tiene que ir a la derecha. Go to the right. Y click la flechita. The little arrow. Click. Y aquí selecciono los colores. Voy a seleccionar rojo. I'm going to click red. Así. Y aquí está. Ahora lo cambio a español. Mi respuesta original. Y aquí en inglés. Letras. Now me gusta. No tienes que hacerlo. Pero. Si quieres hacer el teclado. Control A. Abuelita. A. Or Command A. Selecciona todo. Voy a hacerlo más grande. Las letras. Las letras. I'm going to make the letters bigger. So, aquí donde dice doce. Hay una flechita. A little arrow. Click. And voy a seleccionar dieciocho para hacer más grande. Click. Y eso hace las letras más grandes. And then para terminar. To finish. Click. Post Reply. Aquí. Click. Y aquí sale. So, aquí está mi respuesta de la pregunta en español. Como lo escribí. Y ahora lo cambiamos. We changed it. Lo cambiamos a inglés. Y practicamos copiar. Pegar. Mami, pero entonces. Yep. Y cambiar las letras a rojo. Y eso es como vamos a practicar en el semestre. Como cambiarlos. Copiar. Pegar. Y cambiar los colores. And this is one example what we're going to do. So, este video es para la primera actividad. Aquí. Un momento. Let me stop. ¿Qué es? Oh, aquí está. Ok. De verdad.